Así bueno, la realidad de mobiliario en los diferentes centros educativos en el país es otra historia. Como pueden ustedes observar, nos encontramos en este momento en uno de los salones de clase del Instituto 21 de Febrero. Está conmigo también el director, don José Rafael Reyes. ¿Desde hace cuántos están ustedes enfrentando esta problemática de mobiliario en este centro educativo? Bueno, tenemos este problema de todos los años, ¿verdad? El año pasado, en el mes de agosto, solicitamos al alcalde del distrito, Ana Rida Fura, que nos donara jupitres y que también nos ayudara a emparejar un terreno para levantar aulas. Solo quedó en promesa que nos iban a ayudar y nada. ¿Cuántas aulas de clases hay aquí en este instituto? Bueno, hay seis aulas, pero cada aula ha tenido que compartir para levantar estos canceles porque ha ido aumentando la matrícula. Tenemos 859 alumnos, tres jornadas. ¿Y se tienen que pelear acá por la silla? Mire, a las siete de la mañana, cuando se abre el portón, entran los alumnos en carrera, porque el que llega de primero se sienta, y el último que llega no encuentra pupitas y queda parado. ¿Tienen que recibir las clases paradas? Parado. Si tienen que ir acá, de pie, de pie tienen que ir acá. Ahora bien, mire Silvio, vamos aquí, acompáñenme. Aquí por lo menos hay algunos pedazos de silla, pero en este salón, como ustedes pueden ver, es un salón completamente vacío porque no hay mobiliario para brindar clases en este salón de clases. Miren ustedes, es lamentable. Estamos hablando de que se dice usted, aquí tiene que venirse temprano porque si no, no encuentra silla. No encuentra silla, sí, así es el problema. Y el problema es que todos estos pupitres, miren, este pupitre, aquí el alumno tiene que poner un caderno para poder escribir, ¿verdad? Y si no, ahí en el asiento. Miren, vamos a observar a este muchachito. Aquí tiene una silla, una silla transformer, le dicen ustedes, ¿verdad? Miren, ve, miren, miren Rosendo, así es. ¿Qué les parece a ustedes? Así, así reciben clases los jóvenes acá. Y como ustedes pueden ver, ni siquiera tienen dónde escribir. Miren, ahí el claro ejemplo es esa niña que le toca escribir de esa forma. Son condiciones antipedagógicas en las que estos jóvenes reciben clases. Miren, miren Silvio, así. Estos son, este es el mobiliario de esta escuela. Lamentablemente, esta es la realidad, no solamente de este instituto, sino de varios institutos del país. Con este informe, compañero, vamos a regresar con ustedes.